Entonces es tener la inversión pues a disponibilidad diariamente y eso lo fueron acumulando como si fueran ingresos y está mal, yo no tuve tanto ingreso. Ahí están las evidencias, las tiene finanzas, yo sé que es una forma de presionarme, de callarme, de querer negociar conmigo, pero el que nada debe, nada teme. Ahí están mis evidencias y pues yo me iré hasta las últimas consecuencias de lo que determine un tribunal. Ya está, ahí estaré.